Su talento los ha llevado a formar parte de la banda El Salvador, grande como su gente. Estamos hablando de cuatro jóvenes chalatecos, quienes a través de su esfuerzo y dedicación obtuvieron un lugar en esta orquesta. Bueno, nosotros fuimos tomados en cuenta gracias a que un día estábamos tocando acá en Catedral y había una representante del Comité Salvadoreño El Piche. Ella se interesó en lo que nosotros estábamos tocando y ella ya empezó a platicar con el director de la banda. En ese entonces él no sabía que ella era representante del Comité. Y de esta forma fue que gestionaron junto con el INFRAN para poder hacer audiciones. Y ya nosotros empezamos a audicionar y ya solamente nos quedamos esperando la respuesta del director de banda El Salvador. Y fuimos aceptados, gracias a Dios. Jonathan, Madison, José y Fátima expresaron que cuando recibieron la notificación de que fueron aceptados, se llenaron de emoción y es que para ellos el formar parte de esta banda era todo un sueño. Pues sí me sentí asombrado porque yo pensaba que no iba a quedar. Me sentí feliz porque era un sueño que yo había tenido desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos quizás tres años, que es desde que yo conocí que existía la banda. Formo parte de la banda desde agosto del año pasado. Para mí es un honor formar parte de este bonito proyecto del Comité Salvador en el Piche, ya que me gusta la música desde que tengo memoria. Mi papá, desde que yo estaba muy pequeña, inculcó la música en mí. En agosto del 2022 ingresaron los jóvenes a esta banda y han recorrido diferentes partes de El Salvador mostrando su talento y a su vez compartiendo con sus compañeros de nuevas experiencias. Pues la verdad ha sido una experiencia muy agradable, ha sido pues muy especial para mí porque pues no tiendo a salir mucho de acá, de Chalatenango, pero siento que ha sido una experiencia única, algo que no se puede comparar, pues lo que nos hace pues artistas son las experiencias y también el aprendizaje que tenemos pues en ese momento, ¿no? Entonces siento que me ha ayudado mucho, además de que he conocido muchos lugares que quizás yo ni sabía que existían. Me ha servido bastante, he hecho bastantes amistades, he compartido bastante musicalmente y pues es una experiencia más, ¿verdad? Que profesionalmente a uno le ayuda, porque o sea, son músicos de los 14 departamentos y que quieras o no, uno agarra un poquito de cada uno, ¿verdad? Para lograr ser la mejor versión. La banda El Salvador Grande como su gente ha representado a nuestro país a nivel internacional, por lo que para estos jóvenes el formar parte de ella ha sido todo un orgullo. Pues me siento orgullosa, pero pues siempre tratando de mantenernos, porque es difícil, sí, pero siempre tratamos de estar pendientes, siempre nos ponemos de acuerdo y gracias a eso es que estamos acá, pues si no tuviéramos coordinación no sé dónde estaríamos, pero lo bueno es que hemos tenido mucho apoyo, no solo de nuestros papás, sino también de instituciones, de personas. Para estos chalatecos, esta nueva experiencia les ha permitido mejorar artísticamente y a su vez han aprendido valores que les permiten ser buenas personas. Mi experiencia en la banda ha sido muy bonita, desde que yo comencé he mejorado bastante musicalmente, en el ámbito musical y teórico, porque cuando yo ingresé estaba bastante mal en el aspecto teórico, más que todo, y de ejecución musical. Además de eso, de haber mejorado musicalmente, personalmente, también y moralmente, porque aparte de formarnos musicalmente, también nos enseñan. No cabe duda que en Chalatinango hay mucho talento y estos chicos seguirán mostrando de qué están hechos. Para Telenoticias, 29 Univisión, Geyderazo.